Y ahora que estamos juntas Por las veces que salimos con miedo a no volver Por las veces que callamos con miedo a desaparecer Por las veces que maldije el día que fui mujer Por querer arrancar de mi el sentimiento de temer Por favor hermano, avisa cuando llegues Por vos, por mi, que ya no está Por vos, por mi, que ya no está La lucha debe continuar, esos juegos terminar Las pibas y la universidad Junta por los derechos Junta por los derechos y la igualdad La lucha debe estar oculta La lucha debe estar oculta La lucha debe estar oculta Gracias.